¿Qué es? El momento de escuchar Seguimos acá en lo que es, acá en la radio pública con Morita Culot, está Leonel ahí Estamos los tres, suficiente Por ahora no invitamos a nadie más Sí, vamos a invitar a alguien más de la subsecretaría de deportes Tenemos a Anabel Soto del otro lado de la línea porque queremos hablar del encuentro de Newcom en Ituzango ¿Cómo estás Anabel? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte ¿Hay actividades para los adultos mayores? Sí, sí, estamos a full por suerte después de tanto haber estado quietos la subsecretaría de deportes con el programa Reglación y torneos para adultos mayores empezó a hacer todas las actividades había así por ahí que podíamos hacer ¿No? Empezaron a flexibilizarse las actividades Bueno, y tanto como los polideportivos y articulación con otros municipios empezamos a hacer todo Claro, bueno Es importante, es muy importante porque, digamos, lo que hace a la pandemia y ya hemos tenido posibilidad de comentar esto uno de los, digamos, de los más afectados fueron los adultos mayores y tener esta posibilidad de salir actividades ¿Cómo, digo, cuando se encuentran ellos entre ellos? Cuando se encuentran haciendo una actividad El reencuentro es increíble El reencuentro es increíble y sobre todo, bueno, primero desde los polideportivos que fue el primer reencuentro donde se empezaron a dar las clases de yoga, de gimnasia, de zumbagol de Newcom En este caso, cuando salimos invitados para el municipio de Ituzangó articulamos con el subsecretario Camilo Jiménez para poder tener la movilidad y poder llegar hasta allá a esa invitación que fue un encuentro hermoso con un día hermoso La verdad que nos tocó todo bien tuvimos posibilidad de ir con el micro y fuimos alrededor de 35 adultos mayores con el profe Pablo Bueno, yo también acompañé con una compañera y la verdad que la pasamos bien y empezamos muy temprano a las 8 de la mañana Bueno, los adultos fueron citados para también llevar una vianda y termine el encuentro con Pablo Mirá, mirá que lindo O sea que hubo... A ver, hubo medallero ahí Estoy viendo Sí, sí, hubo una medalla de participación para todos más allá de haber salido primero, segundo, tercero no era la idea sino que por ahí coordinábamos con el municipio con la directora y con la coordinadora de adultos la idea de que todos lleven algo tanto el que juega bien como el que juega más o menos o el que empieza Entonces la idea es que empiecen a sentir lo que es el NU a sentir lo que es la camaradería entre ellos que no se trata tampoco de una competencia sino de pasarla bien Está bueno eso Es lindo Tengo una curiosidad A ver, cuéntame Los adultos mayores fueron los que más se cuidaron durante la pandemia la verdad que fueron un ejemplo para todo Y ahora cuando salen ¿Qué les pasa? ¿Están relajados o todavía están con miedo? No, no Mira, cuando nosotros salimos y tanto para las actividades del polideportivo los otros desjubilados quedamos en clase y en estas actividades recreativas también la salida de los robles que hacemos nosotros con la subsecretaría y estos cuentos los hacemos pidiendo una constancia de vacunación contra el COVID-19 ¿No? O sea no son personas que más allá como decimos que se cuidaron nosotros también avalamos eso para que el otro que se cuidó y estuvo todo el año entre comillas guardado también sienta seguridad cuando el compañero está vacunado Claro Entonces de esa manera nosotros podemos hacer la actividad tranquilamente y obviamente con nuestro hijo en el micro y cuando estamos al aire libre nos sacamos Claro Qué bueno Y los adultos mayores que ahora se incorporaron ¿No? a todas las actividades ¿Ya venían naciendo antes de la pandemia o son nuevos? No Nosotros estuvimos todo lo que fue el tiempo de pandemia tuvimos articulación virtual ¿Sí? Todos los adultos que estuvieron con nosotros muchos años antes de la pandemia obviamente tenían virtualidad con la conexión del Facebook o los videos que hacíamos con Google Meet Siempre estuvimos en contacto con ellos También le pasábamos los ejercicios por WhatsApp digamos siempre estuvimos en contacto y cuando empezamos a salir obviamente que fueron los primeros en enterarse de que las actividades estaban ahí en la puerta Estaban como locos Totalmente Totalmente Y bueno nosotros esperándolos ansiosos y los reencuentros cada vez eran más lindos Ahora por ejemplo estamos en en lo que es en la reserva de los Robles Hermoso lugar todos los viernes estamos haciendo las actividades recreativas para adultos mayores de 50 años en adelante y como siempre con una constancia de vacunación contra COVID-19 como te decía Ya con eso también es algo muy lindo donde también está la seguridad esta de bueno sacarse el barbijo caminar al aire libre compartir una comida así que bueno acá estamos Hago una consulta muy de cosas que yo he visto a los adultos mayores le ponés música le ponés una cumbia y se mueve y salen a bailar yo no sé si se puede por protocolo no sé cómo es y al aire libre sí claro pero pasa ahí o no pasa porque son muy divertidos todas nuestras actividades terminan con un baile vamos arriba bien eso es claro yo puedo ir siempre está acompañada la música para con con el programa así que bueno nada es más te comento cuando nosotros fuimos al encuentro de Ituzangó que nos atendieron maravillosamente nos dieron un desayuno o sea y al finalizar el almuerzo compartido como se le llama la canasta este y la música ahí claro la música siempre a full o sea estábamos sentados todos en dos mesas largas este y la música no siempre está siempre está ellos y más allá como decís vos el protocolo se baila sueltito y se baila igual claro se baila igual claro que sí es re lindo porque digo esto para establecer algo era una pregunta también que tiene que ver porque donde ve los abuelos digo abuelos de 50 años me parece joven pero bueno vamos a decirlo así cariñosamente vos ves en cualquier actividad que se van de viaje que no es tan distinto lo que pasa en otros ámbitos como lo que puede pasar junto con ustedes con la Secretaría de Deporte haciendo alguna actividad es más o menos similar y eso está buenísimo los extremos se tocan ya uno después de los 50 está más allá del bien y del mal y pasás a ser un adolescente claro que te importa muy bien me gusta me gusta por eso la gente mayor baila se perdieron tantos miedos y y han pasado por tantas cosas claro que me parece que el ridículo las cosas que ya no están en no existe en el gen del adulto mayor ellos quieren pasarla bien divertirse con sus pares este nosotros que siempre avalamos eso estamos siempre haciendo recreación para romper el hielo para que la pasen bien para que el equipo no sé en un momento esté pum para arriba y en otro momento hagan relajación hay un abanico dentro del programa de actividades que hay para todos los gustos entonces tanto el que es reservado como el que es muy alegre y quiere romperla bailando todo el día también está eso claro entonces y está el que también el que quiere competir o es más activo también está esa esa franja esa actividad como el Yukon que es una actividad adaptada al volei que nació de ahí y bueno después tenés los que le gusta hacer yoga que es muy tranquilo o tai chi que también va por el mismo lado elongación stretching todo tiene o sea hay de todo zumba gol zumba gol que la rompe que es una hora de baile aproximadamente sí entonces hay un montón de cosas que puede hacer el adulto mayor que los invitamos a todos obviamente toda la población adulta a que conozca el programa a que haga las actividades en los polideportivos y bueno y estamos llegando a los centros de jubilados también mira vos que lindo bueno a ver entonces por un lado pueden entrar al face de usted digo cualquiera que quiera participar que esté escuchando del otro lado y quiera participar hay un face deportes municipio de Moreno ese imagino que pueden ver las actividades las que estamos hablando ahora con Anabel Soto pero también tenemos otra forma imagino que se pueden acercar o como es sí 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 se pueden acercar a los polideportivos consultar el cronograma las chicas las administrativas la van a atender y les van a decir que los días lunes por ejemplo tienen a las 14 horas en el polideportivo de paso del rey tienen yoga un día viernes pueden tomarse una clase de o de gimnasia este el cronograma de actividades está bien digamos marcado para quienes para adultos y para quienes convencional entonces de esa manera van a poder el día que se acerquen anotar el día y el horario y tranquilamente con la como te dije constancia de vacunación ya van a poder tomar la clase queda todo noviembre y algo de diciembre claro perfecto 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 y después era informando con lo que están siempre alguna cosa surge bueno era para para contar esto Anabel la verdad que te agradezco estos minutitos te mando un abrazo a vos digo y a todo el equipo que trabajan con esta pasión y con estas ganas por nuestros abuelos la verdad muy felices y muchas gracias por darnos un espacio para difundir para que a través de la radio que haya algún adulto mayor que esté escuchando los esperamos siempre en el polideportivo de Paso del Rey en el polideportivo San Carlos en el polideportivo Catonas que se informen de todas las actividades gratuitas que tienen ¿sí? a través de la subsecretaría así que muchas gracias abrazo enorme habló con nosotros Anabel Soto responsable del programa recreación y torneos para adultos mayores